A finales de 1970, Robert Mock crea la música electrónica. Esta es la causa por la cual se asocia exclusivamente a una forma musical culto occidental. El fonautógrafo fue el primer aparato electrónico capaz de grabar los sonidos generados. Pero para entender cómo ha sobresalido este género musical hasta el día de hoy, debemos remontarnos años atrás. En los años 70, los sonidos de la música electrónica fueron sobresaliendo y alcanzando protagonismo. En los años 80, el sintetizador fue el intérprete de esta época, creando de esta manera distintos subgéneros electrónicos. Sin embargo, en los años 90, la música electrónica no era novedad, ya que todos habían experimentado con esta clase de música. Para componer música electrónica es necesario utilizar un ordenador, una tarjeta electrónica, auriculares de estudio e instrumentos como la guitarra. Algunos compositores de música electrónica del siglo XXI son... ... ... ... ... ... ... ... ... ...